Pocos minutos antes de las 10 de la noche de ayer el Consejo de Administración del Alboceto Lompié terminaba su reunión tras la cual se acordó que Jorge Pina ocupe la ficha que queda libre en el primer equipo tras la grave lesión de José Julián de la Cuesta. Lesionado ante el Rayo Vallecano este pasado sábado y que por lo menos estará seis meses alejado de la competición. De esta manera Pina, que seguía entrenando con el primer equipo, podrá contar para Mario Simón ya aportar su trabajo para lograr el objetivo de la permanencia. En el caso del colombiano de la Cuesta, el club tratará de ofrecerle un contrato para la próxima temporada ya que el jugador termina en la actual el próximo día 30 de junio. Otro de los protagonistas ante el Rayo y en el día de ayer era Calle y su forma de lanzar el penalti. No sé, no, bueno, no sé, es una decisión que uno toma cuando tiene el balón y bueno, la verdad es que no tenía pensado nada y ya te digo, pues cuando cogí el balón pues tomé esa decisión y bueno, pues lo mejor que fue que entró y bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Pero eso ahora es histórico y lo importante, por ser lo primero, el partido del domingo ante el Celta. Equipo este que no está en un buen momento pero que no hay que descuidarse con él. Claro, ahora mismo nuestras opciones pasan por ganar el domingo al Celta. Sabemos que, bueno, que ahora no están bien, no sé los motivos, la verdad porque este año cuando yo jugué contra ellos ahí en Valladolid me pareció el mejor equipo con el que nos hemos enfrentado y bueno, si yo hubiese tenido que apostar que alguien subía uno de los dos directamente, uno había dicho el Celta. El madrileño sigue creyendo en este proyecto y club y por eso dice que está involucrado y que seguirá a título personal luchando hasta el final. Bueno, yo ya te digo, ya lo dije cuando vine aquí, que yo no vengo aquí a pasar, no vine aquí a pasar al rato, o sea, porque es que me motivaba. Es un rato para mí también y bueno, yo ya te digo, siempre, yo soy profesional, siempre dije que iba a dar el máximo por esta camiseta y por las que he vestido y bueno, así estoy haciendo. Bueno, ya te digo que creo en este club, a mí me ha dado mucho, o sea, a pesar de lo que la gente pueda pensar y bueno, ya te digo, voy a estar aquí dando el 100% y ya te digo, y ojalá puedan proseguir todos los objetivos. Por su parte el Celta de Vigo podrá contar con Lago y Oubiña, pero sin embargo pierda López Garay por lesión.